Música Al menos 112 personas han muerto y más de 3.000 han resultado heridas en un terremoto de 7 grados en la escala abierta de Richter que ha sacudido la provincia central china de Sichuan en la misma falla en la que un seismo de un grado más de magnitud causó 90.000 víctimas mortales hace casi 5 años. El seismo ocurrió a las 8 y 2 minutos a la local y sacudió la comarca de Lushan en el área municipal de Yang situada en el centro de la provincia a los pies del límite oriental de la meseta tibetana según el centro de redes sismológicas de China. El epicentro fue situado a 30,3 grados latitud norte, 103 grados latitud este y 13 kilómetros de profundidad en la misma falla donde se produjo el seismo de 2008. Más de 6.000 soldados del ejército de liberación popular chino y aparatos de las fuerzas aéreas han sido enviados a las zonas afectadas para participar en las tareas de rescate y ayudar a las víctimas. También han sido destinados a la zona equipos de la policía provistos de maquinarias especializadas para la búsqueda de víctimas entre los escombros y se ha informado de que al menos 27 personas fueron rescatadas por los bomberos en las primeras horas tras el seismo.